Pero que alegría para los corazones santiagueros Porque nuevamente aquí están Magda, Clavis, Catiana y Giovanna Si ellas son las intercontinentales flores santiagueras Llegas todo aburrido, después de estar en la calle Demostrando tu cara larga, renegado de tu vida Mira que ya no te aguanto Llegas todo aburrido, después de estar en la calle Demostrando tu cara larga, renegado de tu vida Mira que ya no te aguanto Nuestro matrimonio ya se acabó Nuestro compromiso y nada quedó Nuestro amor no fue real El amor que un día me juraste Que tanto decías para siempre Vino el viento, se lo llevo Nuestro matrimonio ya se acabó Nuestro compromiso y nada quedó Nuestro amor no fue real El amor que un día me juraste Que tanto decías para siempre Vino el viento, se lo llevo ¿Qué dirá Rodolfo Guamán y Vilma Salvador? Para ti Walter Gutiérrez y Guadalupe Almiño Vamos a Carapongo Y ahí te lo pongo Llegas todo aburrido, después de estar en la calle Demostrando tu cara larga, renegado de tu vida Mira que ya no te aguanto Llegas todo aburrido, después de estar en la calle Demostrando tu cara larga, renegado de tu vida Mira que ya no te aguanto Nuestro matrimonio ya se acabó Nuestro compromiso y nada quedó Nuestro amor no fue real El amor que un día me juraste Que tanto decías para siempre Vino el viento, se lo llevo Nuestro matrimonio ya se acabó Nuestro compromiso y nada quedó Nuestro amor no fue real El amor que un día me juraste Que tanto decías para siempre Vino el viento, se lo llevo Ey, Luchito Galván ¿Qué haces ahí? Baila con tu esposa Aprovecha, aprovecha Vamos a ver Chipana Y Edolia Gómez Rusber Gómez, mi esposa Ahí tienes la puerta abierta Para irte ¿Qué esperas? Que a ti nada te detiene Ahí tienes la puerta abierta Para irte ¿Qué esperas? Que a ti nada te detiene Ahí tienes la puerta abierta Para irte ¿Qué esperas? Que a ti nada te detiene Ahí tienes la puerta abierta Para irte ¿Qué esperas? Que a ti nada te detiene Y escuchaste Walter Gómez Baila con Sara Alto William Gómez y Jenny Mercado Viterbo Guado y Olga Cáceres Y en Italia Para ti Toño Amancay Y de Libibanco Oye Luis Cachicatari Flores Y esposa Egloroy Catacla Todos somos Purito Chicas Rosas Y Claveles